hola amigos de youtube en esta ocasión me traen esta olla de rosera marca artesa este no prende la conectamos y no funciona pues la mayoría de las veces cuando pasa esto porque es posible se quema porque ninguno de los dos prende bueno vamos a desarmarla es muy fácil trae dos tornillos este acá este otro ya la vamos y listo bueno muchachos como pueden ver es muy sencillo desarmarla este es el cable de poder vamos a probar continuidad esta es la entrada del cable de poder estos son los dos cables las dos líneas de cable de poder una entra al platino y la otra es donde está el fusible que es este que está aquí lo vamos a descubrir es el fusible entonces con ayuda del tester lo vamos a colocar aquí una campanita listo vamos a probar si efectivamente entonces vamos a medir la continuidad entonces con una primera línea de cable de poder la vamos a probar aquí después del fusible aquí como pueden ver no suena la campanita no suena el timbre quiere decir que no tiene continuidad buscamos el otro cable cable tampoco y ahora la otra línea la otra línea que es esta que va acá donde están estos tornillos vamos esta no es la otra punta ajá muy bien entonces aquí no estamos cuenta de que el fusible está quemado nuevamente entonces que vamos a hacer pues ya sabemos que esa línea de cable pues donde está el fusible está quemado lo más seguro es que es posible este quemado lo vamos a soltar aquí y y y y aquí mismo vamos a probar la continuidad y como ven evidentemente el fusible esta quemado, lo vamos a soltar, soltamos con el cautín y miramos la referencia, la referencia es 250V, 185 grados centígrados, 250V, 185 grados centígrados, lo vamos a reemplazar por este que tiene las mismas características, 185 grados centígrados, 250V, 15A, entonces lo vamos a soltar, a colocarle la protección y ya vamos a ver, como pueden ver ya colocamos el fusible, vamos a probar la continuidad, este si esta bueno, lo vamos a forrar, vamos a utilizar este mismo forro y listo, lo abrazamos, le colocamos la abrazadera y ya, ya colocamos la abrazadera, vamos a tapar y vamos a probar si era la falla o no, ok, los tornillos, listo, listo, conectamos, y como pueden ver ya esta funcionando el botón, la ganja y los dos botones, esta ya funcionando, bueno muchachos, eso es lo que les quería enseñar el día de hoy, no olviden suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios y darle like a mis videos, aquí en su canal a la mano y fácil, ah 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 ah